¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La noticia bomba. Para terminar el mes de julio, el juez peinado va por su pieza mayor, quiere que declare Pedro Sánchez, y sí, lo cita a declarar, y quiere grabarlo. Es un escándalo. El juez peinado, padre de una concejala del Partido Popular, a partir de una denuncia de manos limpias, con una querida de acto ir, dice que está dispuesto a ir a la Moncloa, va a ir a la Moncloa y quiere que graben la declaración del presidente del gobierno como testigo por la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez. Sánchez ya decía, no hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. No hay nada. Inmediatamente después de conocer la decisión del juez peinado de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio, Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, pide la dimisión del presidente. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa, tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Señor presidente, dimita, 26 de julio de 2017. Pues, en nombre del Partido Mayoritario de España, le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. El Partido Popular enseguida se ha puesto a comparar la situación de Pedro Sánchez con la corrupción del Partido Popular que llevó a última hora además a esa moción que le costó el puesto a Mariano Rajoy. El Partido Popular hace la comparativa de toda la corrupción del Partido Popular y la urte en la caja B con la investigación sobre Begoña Gómez. Hay otro dato muy interesante y es que en la Acusación Popular está Vox, que es un partido que ha pedido que comparezca ante el juez Pedro Sánchez. Y finalmente el juez peinado, a partir de las peticiones también de la Acusación Popular, toma la iniciativa de ir al Palacio Presidencial Español para tomar declaración y pide grabarlo al presidente del gobierno. Vox decía Hoy sabemos que gracias a la solicitud de Vox como acusación popular, Pedro Sánchez tendrá que responder ante el juez como testigo de esta trama de corrupción, bueno, de momento como testigo. No descansaremos hasta desalojar de la Moncloa al clan corrupto y que paguen ante los tribunales. Se abre el debate. Peinado podía haber optado por tomar declaración a Sánchez y que fuera por escrito. Se dice, por ejemplo, hubo casos como Esperanza Aguirre en la Gürtel que fue de esta manera. Estamos ante un caso del lawfare, dicen desde partidos aliados del Partido Socialista. Podemos viene recordando que estamos ante una guerra sucia que también ellos sufrieron y que en su momento no les apoyaron y que ahora la sufren sus carnes el propio Pedro Sánchez. Yone Belarra decía, nos espiaron, nos persiguieron y ahora van a por Sánchez. 55 diputados y diputadas de Podemos fuimos espiadas por el simple hecho de ser de Podemos. El Partido Popular no es un partido de Estado, es un partido golpista. Pactar con ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial o cualquier otra cuestión de Estado es lavarle la cara al golpismo judicial. Y ahora, el golpismo, lo peor, es que empieza a golpear también al presidente y a su familia. El juez Peinado investiga la relación de la esposa del presidente del gobierno con el empresario Barrabés, con los contratos que después se llevó. Investiga también la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y si tuvo trato de favor. Investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Se sabe esto, pero faltan detalles por conocer. De hecho, tenemos por ahora la denuncia de Manos Limpias, al frente de la cual hemos hablado ya mucho tiempo, hay un presidente de honor de la Fundación Francisco Franco. Tenemos también la querella de Hace Oír, un movimiento relacionado con corrientes ultracatólicas. Tenemos también como acusación popular a Vox. Es evidente que hay una serie de presencias muy llamativas de la derecha y la extrema derecha. En la materia que se investiga, desde el Partido Socialista, Pachi López ha dicho no hay nada, lo que hay es una cacería para tumbar al presidente del gobierno. Él ya presuponía y que la llevarán a declarar a ella y me llevarán a declarar a mí. No hay caso. ¿Y de qué se le acusa? De nada. Porque no hay nada, porque no hay caso. Entonces, ¿por qué se la investiga? Por lo tanto, cuando dicen hay cuestiones poco éticas, poco estéticas, en este caso, sí, claro. Claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno. Y hay un debate. ¿Por qué se está llegando a esto? ¿Por qué se está tolerando esto? Es el Tribunal de Justicia de Madrid el que da el visto bueno a que se tome declaración al presidente en el Palacio de la Moncloa. De hecho, son técnicos de la Comunidad de Madrid los que irán para preparar el dispositivo para que esa declaración se tome en el Palacio de la Moncloa. Del mismo modo que hay una comisión judicial que también participa de esto, el juez, la policía, para que se lleve a cabo tomar declaración del presidente del gobierno por las investigaciones sobre su esposa Begoña Gómez. Las relaciones con empresarios como Barrabés, que es lo que ha aflorado, habrá más. El juez peinado todavía no suelta prenda sobre esto. Y sobre también la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Desde su bar, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, decía, tienen que defenderse, pero es todo anómalo, decía Yolanda Díaz. Permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan. Lo que es evidente es que el juez peinado sigue acaparando las portadas, sigue siendo el protagonista, un juez del que no conocíamos prácticamente nada hasta hace muy poco, pero ahora mismo se convierte en un héroe para la derecha y la extrema derecha y claramente en un verdugo para la izquierda que le sitúa como alguien que, siendo padre de una concejala del Partido Popular, busca poner en un verte al gobierno. Al mismo tiempo que la situación de llevar las cámaras para grabar la declaración del presidente en la Moncloa es un hecho que sin duda llama y mucho la atención. Que lleguemos a este punto, 30 de julio, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a recordar cuando Rufián, precisamente cuando se abrían diligencias, cuando el juez decidía abrir diligencias sobre Begoña Gómez, le decía a Sánchez sigue creyendo en la justicia después de lo que nos están haciendo y llevan ya tiempo haciéndonoslo. Decía Rufián. ¿Cree usted en la justicia? En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Durante todo este tiempo hemos visto como han pasado cosas gravísimas. Incluso hoy en día jueces con toga al servicio de la derecha y la otra derecha Nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Y volverían a hacerlo. Incluso ustedes en algún momento han mirado hacia otro lado. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? En el Partido Popular creen que tanto esta situación del presidente con Begoña Gómez, con su esposa, como lo relacionado con su hermano, el hermano músico, con sus relaciones en Badajoz, con el conservatorio de allí, su actividad en Elba, su actividad económica en la zona, su patrimonio, las investigaciones, si tiene o no relación con lo de Coldo y demás, es lo que dicen fuentes del Partido Popular, afirman que todavía falta material por salir y que pone a Pedro Sánchez a los pies de los caballos. Borja Semper afirmaba sobre el presidente. Solidarizarnos con el conjunto de los españoles que están abochornados y avergonzados ante este escándalo permanente y este escándalo diario. Sánchez no ha dado explicaciones en el Congreso, no ha dado explicaciones ante los medios de comunicación, la tendrá que dar ante un juez. En cualquier caso, es una verdadera tristeza que la política española y especialmente el presidente del gobierno y Moncloa estén inmersos en un continuo escándalo. Estén ustedes atentos porque igual esta tarde tenemos una tercera carta que esperamos que sea la definitiva. Mientras que hay voces, hay análisis como los de Ernesto y Kaiser que lleva tiempo diciendo que esto va a acabar mal pero para el juez peinado porque está tomando decisiones que van en contra de lo que se debiera por parte de la actuación de la justicia y que acabará pasándole factura pero a peinado. Hay quien incluso considera que esto hasta puede reforzar a Sánchez porque al final, después de las iniciativas de la derecha y la extrema derecha porque ahí está Vox, ahí está Aceleir, ahí están Manos Limpias. Si esto no llega definitivamente a nada quedarían en un brete los demás por haber perseguido esta causa. El peinado no va a terminar bien. Lo que está haciendo no tiene precedentes, no tiene precedentes en un procedimiento donde no tiene bases. Está creando un procedimiento de la nada pero al crearlo procesalmente está cometiendo muchos errores que no necesariamente tendría que cometer pero que revela el encarnizamiento con que ha adquirido esto, el tema de su vida. Es decir, se ha convertido en el tema de su vida acabar con Pedro Sánchez. Es un escándalo. Es que aquí lo que estamos viendo es que es una operación, una conspiración a cielo abierto. Están poniendo en marcha una operación contra Pedro Sánchez de carácter político-judicial sin disimulo. Eso es el Estado Judicial Español. Eso es lo que yo llamo desde hace años el Estado Judicial Español. Es decir, la instrumentalización de la justicia. Ya no solo es el lawfare. Ya no solo es el lawfare. El lawfare lo hemos visto en Mónica Oltra, lo hemos visto en Vicky Rosé, lo hemos visto en la persecución tremenda de Pablo Iglesias, de la pareja Pablo Iglesias y Irene Montero, del partido político Podemos sistemáticamente durante años. No, no. Aparte de eso, lo que tenemos es una operación en toda regla para tumbar al presidente de gobierno. Aquí tenemos ejemplos de cómo jueces militantes activistas, que son estos jueces, Peinado, García Castellón. Es que es una tomadura de pelo. Es una tomadura redonda de pelo de un juez que ha recibido apoyo del PP. Si es que es una conspiración en regla. Es la necesidad, es la muleta de Feijó y de Abascal para poner en marcha una situación de intoxicación de la opinión pública a través de sus medios adictos. Es un escándalo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero de momento ahí está el titular, el presidente del gobierno declarando como testigo citado por el juez Peinado. Es claramente lo que buscaba y además quiere grabarlo. De lo que se está hablando ahora mismo es de esto y más que el juez Peinado quiere que se hable. Sin duda, decisión polémica, es el presidente del gobierno, el juez acudiendo al palacio presidencial sede del gobierno de España buscando que con cámaras que capten lo que se está declarando, pues lógicamente no descartéis en absoluto, vamos, por hecho que luego se filtraría, es la pretensión seguro, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo. El juez Peinado que tira para adelante y lo que claramente pretendía y lo que se esperaba por parte de expertos judiciales. Realmente lo que está buscando es la pieza de un presidente del gobierno declarando ante esto es lo que hay y vosotros y vosotras ¿qué opináis? Leemos vuestros comentarios.